Muy buenos días, o mejor dicho, buenas noches, porque a la hora que ustedes estarán viendo la emisión de las reporteras que hoy me toca conducir, pues ya será la noche. Se le saluda Martín Hernández Alcántara, reportero de La Jornada de Oriente y uno de los intrusos de esta serie porque se llama las reporteras debido a que la mayor parte de la planta informativa de nuestra casa editorial, casi toda ella, está dominada por mujeres. Esta noche o esta mañana me siento muy complacido de que la regidora Carolina Morales García Caro Morales, regidora panista, nos conceda esta entrevista. Ella es presidenta de la Comisión de Deporte y Juventud en el Cabildo Poblano y también de una comisión que yo no conocía, lo admito, la Comisión de Box y Lucha. Acaba de rendir Caro Morales su primer, su segundo informe, ¿no? Segundo informe de labores. Y bueno, sobre eso vamos a platicar, vamos a platicar sobre lo que ella ha realizado en su gestión como regidora. Ella es representante de la fracción, digamos decir, del Cabildo, que representa la oposición a la administración de Claudia Rivera Vivanco, forma parte del mismo ayuntamiento, forma parte del mismo Cabildo, pero son grupos, partidos políticos distintos. Vamos a hablar también de los asuntos políticos. Y bueno, pues me siento muy complacido de que estés con nosotros, Caro. Buenos días o buenas noches, como se vaya entendiendo. Y es un gusto el día de hoy estar aquí contigo y con todo tu auditorio. La que se siente complacida y de verdad muy honrada de esta invitación soy yo. Y pues con muchísimo gusto te saludo a ti y a todo tu auditorio y con todas las ganas de poder platicarte lo que estamos haciendo en este momento en el Cabildo del municipio de Puebla. Muy bien, Caro. Pues platícanos, platícanos. Rediste apenas tu informe de labores. ¿Qué resaltas de lo que ha sido tu gestión? Ya son dos años, estamos prácticamente entrando a la recta final de la gestión. ¿Cuáles son los puntos que tú trabajaste o has trabajado a lo largo de estos dos años? Mira, la verdad es que son dos comisiones muy bonitas, muy nobles. El deporte y la juventud siempre van a ser temas que sumen, ¿no? De ahí que desde que empezó esta administración, cuando una servidora se sentó con la presidenta municipal, la verdad es que arrancamos muy bien, ¿no? De parte de ella con toda la disposición de poder echar a andar muchos proyectos. La verdad es que yo sí he tratado de sumarle el trabajo a este municipio a través del trabajo con otras asociaciones sociales. Ella me decía, necesito que porfa me ayudes a invitar asociaciones deportivas, a involucrarlas. Y en ese sentido, la verdad es que he estado trabajando muy, muy fuerte. Martín, comentarte que hemos trabajado con asociaciones importantes como es Street Soccer a nivel nacional. Street Soccer es una asociación que de alguna manera apoya, es apoyada por la Fundación Telmex, Telcel a nivel nacional. Y esta asociación lo que hace es trabajar con niños y con jóvenes que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, no necesariamente pobreza. Puede ser una situación de violencia en casa o de alguna adicción a drogas. Entonces, esta asociación lo que hace es, engancha a los niños y a los jóvenes con el fútbol, concretamente esa es la disciplina del fútbol, y los meten en una dinámica profundamente interesante en donde el joven o el niño, al ver una realidad distinta, pues es en donde empieza a dejar estas conductas adictivas, ¿no? En donde se empieza a desprender de estas conductas que no, pues no le favorecen. Entonces hemos traído un trabajo importante con ellos, platicarte que, por ejemplo, para este año teníamos programado ya el torneo nacional aquí en Puebla de Street Soccer. Desafortunadamente, pues por el tema de la pandemia ya no se hizo, pero Dios mediante el próximo año lo vamos a retomar. Tener a todos los equipos de la República Mexicana aquí en Puebla. Y aquí quiero hacer como mucho énfasis en que no es un fútbol normal, o sea, no es un partido de fútbol, ¿no? Aquí lo que implica y lo más importante es el componente social, es el poder rescatar a todos estos niños y adolescentes de estos círculos viciosos que se pueden vivir desde familia o desde la propia comunidad. Y esa es, digamos, la gran aportación que en ese sentido hace Street Soccer. Y también logramos con ellos el poder hacer algo que se le ha llamado ligas formativas. Vamos a hacer dos ligas formativas en dos juntas auxiliares, digamos, de las más necesitadas y a través de una serie de indicadores poder establecer cuáles son las juntas auxiliares en donde las vamos a poder llevar a cabo. Estaba, por ejemplo, considerada la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, que tiene, no sé si ubicas, pero tiene un espacio deportivo muy, muy grande que está junto al Centro Escolar Gregorio de Gante. Y además ahí encontramos una problemática social de delincuencia, ¿no? El espacio está ahí medio abandonado. Que ahí hago un paréntesis, ese ha sido otro trabajo que yo he venido realizando dentro de la comisión. Por aquí entramos, luego, luego me recorrí los 35 espacios deportivos que están a cargo del municipio y que están también a cargo del propio Instituto de Deporte. Y yo sí le presenté a la presidenta, a la presidenta, esta es la realidad de los Institutos de los Deportivos en Puebla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto se le va a aportar, ¿no? Y en ese sentido, yo también propuse en el cabildo el que pudiéramos como regidores aprobar que de todo el recurso que entra por la renta de los espacios deportivos, tú sabes que tenemos centros acuáticos, entonces, por ejemplo, de la renta de los espacios, de lo que entra al, por ejemplo, en un centro acuático, de lo que entra de la inscripción y de lo que pagan mensualmente los niños y los jóvenes para nadar o de las familias, este, ese recurso, el 80% se pudiera destinar directamente al mantenimiento de los espacios, porque eso es de lo que ahorita están adoleciendo desafortunadamente nuestros, todos los 35 espacios del Instituto que están a cargo del Instituto del Deporte es de lo que están adoleciendo. Entonces, bueno, esa fue alguna de las cosas que hemos realizado. Me regreso a lo que te estaba comentando de Street Soccer. Entonces, va a ser uno en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras. El otro, la presidenta aún no termina de definirlo, pero yo sí lo que le estoy pidiendo es que realmente sea un espacio en donde podamos incidir fuerte para que, insisto, podamos sacar a los niños y a los jóvenes de este tipo de conductas y que a veces no son ellos, a veces es el propio entorno el que los lleva a caer en situaciones que no son nada favorables para ellos. Entonces, este es un esquema muy padre, el que maneja Street Soccer en las ligas formativas, Martín, porque lo que hacen es van a estar trabajando tres horas con los niños, niñas y niños, jóvenes, y lo que hacen es a través de actividades lúdicas, ya no únicamente fútbol, o sea, realizan otro tipo de actividades. Con mucho gusto te hago llegar un video, yo te mandé también una presentación de lo que es un poquito para que te des una idea, pero lo que hacen es, van a empezar, van a arrancar con una asesoría de tareas, o sea, van a tener a pedagogos, van a tener sus carpas para que el papá pueda llegar y durante esas tres horas ya sepa que no nada más van a ir a jugar, que también van a tener una hora, ¿no?, con pedagogos, con especialistas para poderles asesorar en sus tareas. Y después de eso, entonces, ahora sí, ya empiezan con actividades y lo que ellos buscan, el esquema que es una metodología muy interesante porque lo que buscan es que a través del juego puedan trabajar valores, ¿no?, se trabaja lo que es el trabajo en equipo, la solidaridad, se trabaja lo que es evidentemente empezarles a desarrollar el espíritu de liderazgo, que vean que ellos pueden ser agentes positivos dentro de su comunidad, ¿no? Entonces es un trabajo que además me encantará poderte invitar para que veas lo que es la presencia de este tipo de asociaciones y la diferencia que hacen en las comunidades. Y también con Street Soccer hemos traído un proyecto que ese ya, afortunadamente, ya tenemos muy buenos resultados. Eso fue en la Junta Auxiliar de la Romero Vargas. En la Romero Vargas, quisiera comentarte que es una de las juntas auxiliares en donde hay mucho consumo de anfetamina, ¿no? Entonces, con Street Soccer también lo que trabajamos es un proyecto que se llama Football Net. Este proyecto viene directamente apoyado de la Fundación Barcelona de España, del equipo del Barça, ¿no? Entonces, el Barcelona, sí, directamente de Fundación Barcelona. Directamente de ellos. Directamente de ellos. Digamos que el enlace lo hace Fundación Telmex, el CEL nuevamente, y a través de la Asociación de Street Soccer, trabajan en coordinación con la Fundación Barcelona a nivel nacional y escogieron a Puebla, bueno, después de todo ese trabajo que ya te platicaba de todo lo que hemos arrancado de las ligas formativas, de alguna manera logramos su atención. Y entonces, echamos a andar un proyecto que se llama así Football Net, que se llevó a cabo en la Junta Auxiliar de la Romero Vargas, que es un poco el esquema que yo te platicaba, las actividades lúdicas, tres días a la semana se reúnen chavitos, ahorita no, porque por el tema de la pandemia, pero se reunían niños y jóvenes de cinco años a dieciséis años, ¿no? Cada, digamos que cada edad, digamos se dividen por bloques de edades, entonces están los chiquitos, los de edad intermedia y los más grandes, igual con especialistas deportivos. Ahí, importante decir que en el caso de Football Net se hizo un convenio de colaboración con el BINE, ¿no? Para que muchos de los jóvenes que están estudiando actualmente la licenciatura en educación física y que ya traen conocimientos, digo, no es, no es alguien que inexplicable con los chicos que ya traen conocimiento y que además conocen el programa, porque Street Soccer ya lleva más de 20 años aquí en México y es un programa que trae mucho prestigio a nivel nacional e internacional. Ahorita te platico un poquito de la experiencia internacional. Pero aquí lo padre es que lo llevamos a cabo en la Romero Vargas durante tres días a la semana. A ellos se les lanza el incentivo de decir, si tú participas durante todo un año, eres constante y realmente los, digamos, los chicos que están ahí apoyándoles como coordinadores ven grandes resultados en ti, vas a tener un premio. No les decimos qué es, pero vas a tener un premio. Entonces, claro, ellos todos motivados, estuvieron asistiendo y la sorpresa para ellos fue que el premio es un viaje a España, a Barcelona, ir al Barça, bueno, con el equipo del Barça. Al No Camp. Al No Camp, exacto. Nos íbamos a ir, y digo nos íbamos porque una servidora iba a ir acompañando, en este caso, a tres niños de la Romero Vargas. Van, en total, van entre 25 y 30 niños de toda la República, niños y jóvenes. Este, los lleva la gente de Telmex, bueno, de Street Soccer. Y en el caso de Puebla, teníamos derecho a dos, nos dieron chance de llevar a tres. Entonces, si no mal recuerdo, son dos niños y una niña a los que nos llevamos. Y digo nos llevamos, insisto, porque yo voy a estar por allá pagada por, yo, por mis gastos, no, no los voy a pagar el municipio. Exacto. Los voy a pagar yo. Y la intención es que ellos, vamos a estar por allá una semana, y la intención es que ellos reciban una capacitación, este, en materia de fútbol, que esperemos puedan conocer, aunque sea de lejos, a los jugadores. Jugadores. También en un partido, ¿no? Te digo, esto era en marzo, nos íbamos en marzo, ya no se pudo, luego nos íbamos en noviembre, tampoco se pudo, ahora nos lo pasan el próximo año, pero Dios, mediante el próximo año nos estaremos yendo, esperemos que todo ese tema de la pandemia haya bajado. Entonces, pues imagínate, la verdad es que eso es, para mí, en lo personal, es una gran satisfacción, porque, insisto, les rompemos el esquema a los chicos, a los jóvenes, que pudiera ser que por el entorno en el que se encuentran, digamos, potenciales consumidores o... Sí, no es fácil su entorno. Exacto, exacto. Entonces, tú les cambias el esquema a través de estas actividades, pero además, por ejemplo, esos tres chiquitos se van a dar cuenta que hay una realidad completamente distinta, a la cual ellos también pueden aspirar, ¿no? Entonces, ese es otro proyecto que estuvimos echando a andar. También platicarte el año pasado, en el 2019, estuve por Cardiff, Inglaterra, igual con Street Soccer. Street Soccer trabaja también a nivel internacional, en un esquema que se llama Homeless World Cup. Homeless, que pues que tiene que... Homeless World Cup. Exacto. Homeless, que significa, pues, quien no tiene casa, ¿no? Entonces, a nivel internacional, se maneja el mismo esquema, que es sacar a chavos de esta situación. Cada, digamos que a nivel internacional, cada país tiene su propia dinámica y es como... No es homogéneo, cada quien lo trabaja en distinta manera, pero a nivel internacional se hace una copa internacional. Esta se llevó a cabo el año pasado en Cardiff, en Inglaterra. México participó con un equipo de mujeres, con un equipo de varones, y tuvimos la fortuna de llevar a, digamos, a una chica poblana, a Sandra Durán, ¿no?, que fue la portera, y compartir también que ganaron a nivel internacional, tanto la Liga de Varones como la de Mujeres, ganaron a nivel internacional. Es el cuarto año que ganan el torneo, entre 54 países de todo el mundo, ¿no? Entonces, y lo padre es que esta Homeless World Cup no solo trabaja durante una semana en el tema deportivo, también meten a los niños y a los jóvenes en una dinámica de capacitación, de entrenamiento, de fútbol, pero también en un tema de plan de vida, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Qué estoy haciendo en este momento a mis 13, a mis 15 años? ¿Y cómo me veo en 20, 25 años? Y también compartirte que muchos de estos chicos que fueron tocados por este programa se vuelven multiplicadores, ¿no? Yo le llamo que es una espiral virtuosa. Una vez que ellos tocan este programa, van avanzando, y no solo van avanzando, sino que van sumando a otros niños, a otros jóvenes para poder avanzar en ese sentido. Entonces, yo la verdad es que estoy muy contenta con este programa. Hemos avanzado muchísimo. Eso es, digamos, entre alguna de las cosas que hemos estado trabajando en materia deportiva. También platicarte que, entre otras cosas, presido la Comisión de Box y Lucha, y si me permites ahorita entro a esta parte. Como bien dices, la verdad es que creo que no es muy conocido que hay como tal una Comisión de Box y Lucha. No es una comisión... No soy muy experto en temas del cabildo de ayuntamiento, pero no pensé, no supuse que habría una comisión específica. Sí, cada regidor preside una comisión, ¿no? Es de todas las áreas y las dependencias que están dentro del municipio. O sea, por ejemplo, ¿también hay para toros y estas cosas, para las corridas? No, 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 nada más hay para Box y Lucha. Eso es lo que se me hacía muy extraño. Sí, lo que pasa es que en el tema de Box y Lucha tenemos nosotros muchos eventos a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. En el tema local y nacional de lucha libre y en el tema internacional, tenemos también muchos eventos que se llevan aquí en Puebla de Box. Entonces, es necesario tener una comisión que es una comisión mucho más normativa. En el caso de la Comisión de Deporte y Juventud, lo que haces es proponer acciones, estar muy de la mano, en este caso, con el Instituto del Deporte, con el Instituto de la Juventud. Pero en el caso de la Comisión de Box y Lucha, lo que hacemos es un trabajo mucho más normativo, que es, de entrada, por ejemplo, todos los luchadores que se quieren convertir en luchadores profesionales tienen que hacer un examen ante la Comisión de Box y Lucha, ¿no? Nosotros mandamos llamar expertos en esta disciplina y se les hace la evaluación. También tienen que tener la licencia por parte del municipio y quien les entrega la licencia somos nosotros como comisión. Cualquier evento que se lleva a cabo de estas dos disciplinas tiene que pasar por la autorización de la comisión. Ejemplo, tú sabes que tenemos aquí la arena Puebla, ¿no? De mucho prestigio. Mucha radio y mucha tradición. Exacto, que cada lunes se estaban llevando a cabo sus funciones. Una servidora tiene que dar esa autorización y esa autorización de alguna manera cierra la pinza con protección civil, ¿no? Protección civil también tiene que dar su dictamen de que las condiciones del espacio se encuentran, digamos, al 100% para poder llevar a cabo la función y también por el área de normatividad, que depende directamente de tesorería, por todo lo que tiene que ver con los impuestos que en este caso tiene que pagar la arena Puebla, insisto por poner un ejemplo, al llevar a cabo este tipo de espectáculos. Entonces, desafortunadamente, platicarte también que ahorita estas dos disciplinas pues son dos disciplinas muy ordenadas por el tema de la pantalla. Porque finalmente los que se dedican a esas dos disciplinas como actividad laboral y como actividad productiva, pues está parado, ¿no? Totalmente. Totalmente, entonces, pues una... Ni gimnasio sabía ni para entrenar, ¿verdad? No, 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 o sea... Menos para llevar para la papa. Así es, así es. Eso, la verdad es que es algo muy lamentable y en ese sentido... ¿Cómo lo están resolviendo ustedes eso, Carlos? ¿Ustedes están actuando en ese sentido? Mira, nosotros, yo, una servidora como presidenta de la comisión hizo una propuesta que se presentó desde el mes... Por aquí empezó la pandemia. Evidentemente, muchos luchadores se acercaron conmigo. Oye, regidora, pues es que no tenemos para comer porque, pues, finalmente estos recursos están parados, ¿no? Entonces, una servidora... No hay funciones. No, no hay funciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lucha libre, en la Arena Puebla no hay. Una servidora el año pasado estuvo llevando a cabo distintos eventos a juntas auxiliares de lucha libre y era una... Digamos, los contratábamos por parte del municipio y juntas auxiliares como Canoa, Resurrección, que probablemente los papás difícilmente tienen posibilidad de llevar a sus pequeños a un espectáculo de este tipo. Dijimos, más bien, vamos a hacerlo al revés. Vamos a llevar este tipo de espectáculos. Tienes doble beneficio. Así es. Para ello, nosotros contábamos con alrededor de 400 mil pesos este año para poder llevar a cabo esas funciones. Como se veía en el tema de la pandemia, yo platiqué con la presidenta, platiqué con nuestro coordinador de regidores y entonces yo les dije, ¿por qué no esos 400 mil pesos se los damos a ellos en efectivo? Un apoyo de alrededor de 2 mil pesos y que con eso puedan comprar una despensa, puedan comprar lo que ahorita ellos más necesitan, ¿no? Y además, digo, 2 mil pesos es algo muy simbólico. Es poco, pero bueno, de alguna manera ahí se ve la intención de nosotros poder apoyar. Me dijeron, no, no se puede hacer entrega así. Yo me estuve moviendo y entonces subo un punto de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por normativa o por qué no se puede? Porque desafortunadamente, querido Martín, a veces esto sí depende mucho de voluntad. De voluntad, ¿no? Hubo voluntad. No hubo voluntad. Son 227 personas entre boxeadores, luchadores, referís y entrenadores que están dados de alta en la Comisión de Box y Lucha. Entonces yo les dije, oigan, a ver, la Arena Puebla cada ocho días lleva a cabo este tipo de espectáculos. Seamos solidarios y sobre todo de alguna manera retribuyamos en el sentido de que la Arena Puebla y otros espacios ingresan recurso a las arcas del municipio. Entonces seamos solidarios en ese sentido. Créeme, o sea, estuve subiendo, bajando, viendo cómo le hacíamos. Total que la única manera que se me ocurrió fue, más bien, la única manera que vi posible y viable es subir un punto de acuerdo al CABIL. Y yo subo el... Pero, pero, antes de que... ¿Qué argumento te daban o qué pretexto te daban para decir no se puede dotar de este apoyo bajo el esquema que tú estabas proponiendo? Que no había manera, ¿no? Es que, ¿cómo le hacemos? ¿Así? O sea, a ver, ese recurso... Lo entregas, te firman y ya, ¿no? No, un apoyo social. El esquema sobre el cual... Copia del INE y ya, ¿no? Exacto. El esquema sobre el cual lo podíamos hacer sin ningún problema... Es que estaba dentro de la normatividad lo que tú proponías. Exacto, exacto. Yo ni siquiera es que pidiera que la comisión o, en este caso, yo como regidora me involucrara porque no es mi función y tampoco quería yo estar o pasarme la normatividad, este... ponerla a un lado. Lo que yo propuse es manden ese recurso al Instituto del Deporte, el Instituto del Deporte hace una serie de solicitudes, oye, necesito tu credencial, digamos, los documentos y te entregan de recibido. Ese es el procedimiento. No. Pero, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? No se puede. Y entonces dije, bueno, ok. No se puede, aunque sí está dentro... Lo que tú estás proponiendo no es ilegal, no altera ningún tipo de procedimiento administrativo, no viola ningún tipo de reglamento o normatividad interna. Ese esquema que tú proponías para apoyar a un sector extremadamente vulnerado por la epidemia, como muchos, pero este en particular, que era el de, digamos, toda la gente que se dedica al box, lucha, los referis, el personal que trabaja ahí, que están dados de alta con ustedes, ese esquema de apoyarlos no se podía porque no se quiso. Porque no se quiso. Es mejor dicho así, ¿no? Así es, porque, como bien lo señalas, estaban todas las condiciones para poderse dar a través de este esquema que se llama así apoyo social, en el cual el Instituto del Deporte entregaba el apoyo, ellos recibían, te firmaban a ti, y entonces queda como un apoyo social extraordinario. Y está en tu propio padrón, lo puedes revisar cualquiera, lo puedes revisar a la Contraloría, el Cabildo, cuando quiera una comisión. Vamos, las propias licencias que son expedidas por el ayuntamiento, ni siquiera por mí como comisión, sino por el ayuntamiento, estaban, están ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, créeme que subí, bajé, anduve por el Cabildo, y ya lo que dije, bueno, ya, agotadas todas las instancias, subimos un punto de acuerdo, porque francamente ahí sí ya lo que quería era presionar, ¿no? Literal, pues para que, en caso de que hubiera una negativa, pues que también se den cuenta de quién es la negativa, ¿no? Al final, si la presidenta y el regidor no querían apoyar, pues ellos tendrían que asumir también el costo político de esta falta de voluntad. Entonces, hubo ese punto de acuerdo, y entonces la presidenta me hace a mi punto de acuerdo una reserva. La reserva, digo, para nuestros amigos que nos escuchan, cuando tú como regidor propones un dictamen o un punto de acuerdo, que es como normalmente nosotros hacemos las propuestas para que sean integradas al trabajo del municipio, la reserva quiere decir que tú adicionas algo a la propuesta que en este caso yo estoy proponiendo. O sea, tú, Martín, le haces una reserva, entonces me haces la propuesta a mí, que yo estoy proponiendo, y adicionas algún elemento. Entonces, ahí ya lo que propuso es sumemos a los deportistas de contacto, ¿no? Entonces, yo sí dije, a ver, ¿qué es deportista de contacto? Porque deportista de contacto puede ser entendido desde que el fútbol es un fútbol, no, o sea, y además, créeme que en este cabildo hay que ser especialmente enfático, puntual, exacto. Entonces, pues ya, se sube hacia el punto de acuerdo, se aprueba, pero lo que aprobamos fue, se da el apoyo a estos 277 deportistas y convocas a otros más, deportistas de contacto, para poderles dar el apoyo. Entonces, sordocas, karatekas, sí, taekwondoines. Exacto, nada más que yo ahí sí hice el siguiente señalamiento, ojo, yo lo que estoy proponiendo es para deportistas y concretamente boxeadores y luchadores que no tienen una entrada económica por el tema de la pandemia y que se dedican a eso profesionalmente. Claro, digamos, no hay funciones de judo en Puebla, ¿no? O sea, ¿qué taquilla hay ahí? Y ahí como que me quisieron pegar por el tema de, no, bueno, la regidora presidenta de la Comisión de Deportes y Juventud no apoya a el resto de los deportistas y que no se entienda así, son cosas distintas, yo dije no, entonces abramos otra convocatoria que tenga que ver ahora sí con otra... Sí pudo haber otro programa, otra convocatoria. Exacto, pero concretamente en este caso es porque el recurso ya estaba ahí y solo... Y verás hasta los esgrimistas, vaya, hasta los de AGDs. Exacto, vemos que hay otro tipo de apoyo, ¿no? Pero ya no es, en el esquema que yo había propuesto, entonces se aprueba, pero digamos que ya cuando se lleva al Consejo Directivo del Deporte, que en este caso al ser órgano desconcentrado el Instituto del Deporte tiene su propio consejo, y pues ahí es en donde me echaron para abajo la propuesta en el sentido de que no la echaron o no se echó a andar como lo habíamos propuesto inicialmente. Entonces, ahí lo que se aprueba es que todos, todos los deportistas podrán entrar a esta convocatoria a participar. Entonces yo les decía, oigan, no, espérenme, ya habíamos quedado que estos que están dados de alta, ellos ya, digamos, entraban directo, ya no tienen por qué entrar a un esquema de concursarlo. Sí me explico, o sea, ellos ya habían sido autorizados, el resto son los que tendrán que entrar a este esquema de concurso. ¿Y cómo hubiera sido ese esquema de concurso? ¿Los ponen a competir entre ellos o qué? Una convocatoria, o sea, una convocatoria, yo abro una convocatoria y entonces tú en esa convocatoria te puedes inscribir. Ajá, ¿se abribe en mi caso? Si es tu caso, por ejemplo, Martín, eres deportista, ok, tú eres deportista, pero a ver, ¿te dedicas a eso como actividad profesional? No, o sea, soy taekwondoí, pero no me dedico como eso. Ok, entonces tú no tendrías que entrar a este esquema, es un esquema distinto. Pero aquí lo que hicieron muy mañosamente y lo tengo que decir y además se los dije en su momento en el consejo es, a ver, porque además metieron otras disciplinas deportivas que ni siquiera están federadas, Martín, y yo las respeto mucho a todas las disciplinas deportivas, pero si estamos en este esquema, yo dije, bueno, al menos que sean asociaciones y deportes que estén federados, ¿no? Metieron, por ejemplo, capoeira, metieron algunas actividades deportivas que no están federadas. Bueno, para no, hacer esto más amplio, lo que te quiero decir es que hicieron a un lado este apoyo que ya habíamos quedado, que estos 227 entraban directo, digamos, los metieron a concursar, a eso me refiero con meterlos a concursar. Con la misma bolsa de 400 mil. No, aumentaron la bolsa a un millón de pesos, lo cual estuvo bien, o sea, yo feliz, dije, aquí ya quedaron y además vamos a tener la posibilidad de meter a otros deportistas. En conclusión, únicamente de los 227 que iban a recibir el apoyo, recibieron menos de 100 personas el apoyo, ¿no? Ya nos pasaron ese reporte. del sector en el que tú estabas, digamos, queriendo apoyarte. Pero sí recibieron otros deportistas. Sí, sí, pero aquí el tema, en primer lugar, se quedó que no se llevó a cabo el punto de acuerdo como estaba establecido, ¿no? Ahora, otra condición, muchos de los luchadores, Martín, no tenían para ir a un café internet para poderse inscribir porque la, digamos, tú podías entrar a la convocatoria por medio electrónico. No tenían para poder pagar su, la, la renta de un café internet y muchos de los que sí pudieron la pantalla se les congelaba, ¿no? No podían avanzar. Entonces, yo que creo... Bueno, pasó ahorita antes de iniciar esta emisión. Así es, yo que creo pues que desafortunadamente muchos de los folios ya estaban entregados, ¿no? A otros deportistas. Ah, o sea que hubo chanchullo ahí. Sí, 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 y lo digo así categóricamente. ¿Por qué? Y ahorita justamente yo estoy pidiendo ese reporte, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros solicitamos es que, por ejemplo, tú Martín, tú vas a ser, tú eres un deportista que... Desgrima. Desgrima. A ver, pero yo necesito que tu asociación me demuestre que tú estás dado de alta en tal asociación, cosa que tampoco sucedió, Martín. Entonces, estamos hablando de que hubo, estás poniendo en un mismo plato, condiciones completamente distintas. Por un lado, a deportistas que sí están dados de alta en la comisión, que para ellos había solicitado este recurso, contra deportistas que, bueno, yo puedo considerarme deportista porque me gusta nadar, pero no me dedico a eso como una actividad laboral. por ejemplo, ser camillero tengo en este momento mucha chamba por el asunto justo. Exacto, exacto. Entonces, pues... Hago natación y me toca una despensa tan buena, me toca una lana, pues. Sí, entonces, digo, yo entiendo perfectamente que ahorita a nadie le sobra ese recurso que pudieran ellos estar recibiendo. Eso lo tengo perfectamente claro. Mi punto es que no se respetó desde el principio el punto de acuerdo y sobre todo... Y se excluye a ciento y tantos. Exacto. Yo decía, bueno, a ver, si quieren amplíenlo a cinco millones de pesos, por favor, consideren a estos 227 que de verdad le están pasando mal, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tienen forma de poder en este momento recibir un recurso. Entonces, bueno, ahorita estamos en eso. Yo sí estoy pidiendo la intervención de la Contraloría porque yo sí quiero saber quiénes son los que recibieron y sobre todo cuál es el procedimiento. A eso quiero ir porque dices tú que posiblemente se repartieron desde antes, digamos, los recursos, o bueno, por lo menos se seleccionó, lo cual yo estoy hablando de un asunto grave que no solamente viola la normatividad establecida, que, bueno, tiene que establecer equidad. Así es. Y la misma, digamos, la misma posibilidad para todos los que están queriendo concursar de poder acceder al recurso, independientemente de quién quede, quién se quede con él. pero aquí también se estaría hablando de una, digamos, pensando ya mal, pensando que no, se trató de una equivocación, por eso se trató de un asunto en el que se operó mal a pesar de tener buena voluntad, pues se trató de un asunto de clientelismo. Así es. Algo que, por cierto, en la 4T están buscando erradicar. Bueno, eso se dice. Es correcto. Pero, ¿por qué dices tú que sospechas que eso fue lo que sucedió? Porque ha pasado en otros programas, estimado Martín. Por ejemplo, te puedo hablar también del programa de empleo temporal, que fue un apoyo que también se autoriza desde Cabildo para toda la gente, meseros, gente que se dedicaba o que trabajaba dentro de los restaurantes y que en este momento se quedó... Las galopinas, las que lavan las... Exacto. Toda la gente que de alguna manera se queda por el tema de la pandemia. Sin empleo, se genera este esquema del empleo temporal. Fueron, si no me recuerdo, 800 espacios los que se abren y el mismo día que se abre, ese mismo día se termina el... Se cierra el registro y yo tengo conocimiento al menos de unas 30 personas que nosotros como regidores también gestionamos mucho. Es parte de nuestro trabajo. Entonces, se acercaban a mí y yo lo que les decía es tal fecha abre la convocatoria, por favor, ustedes estén pendientes. Tengo capturas de pantalla de gente que intentó entrar de estas 30 personas y de estas 30 personas ninguna pudo acceder. Cuando se sentaron, por aquí abrió la convocatoria, se sentaron y la página se les congeló. El mismo caso sucedió en el caso de los luchadores. Entonces, nosotros aquí lo que pedimos como regidores y ya concretamente de oposición es transparencia en ese tipo de apoyos, rendición de cuentas, porque no puede ser que estos apoyos se acaben tan rápido y sobre todo que curiosamente de los 30 personas que nosotros canalizamos en lo personal canalicé para el tema del empleo temporal, ninguno pudo acceder cuando se metió por aquí estaba iniciando la comisión. Al minuto. Al minuto, ¿no? Entonces, nosotros también desde la propia comisión de Vox y Lucha, yo sí le pedía a mi secretario ejecutivo que pudiéramos apoyarle a la gente a que se pudiera ingresar a la convocatoria. Nos pasó lo mismo, las pantallas congeladas, ¿no? Entonces, ¿qué me hace pensar a mí mal si tú quieres? Y además, sí me van a, estoy segura que me van a decir prueba tu dicho. Es muy difícil comprobarlo, francamente, en este sentido, pero lo que yo sí tengo son las capturas de pantalla de la hora y del día en las cuales la gente intentó acceder a los apoyos y simple y sencillamente no pasó. Y por otro lado, también, por eso yo estoy pidiendo la intervención de la Contraloría para ver qué avales o quiénes fueron los que en este caso como entrenadores dieron el respaldo a estos deportistas para acceder a este tipo de apoyos porque era una de las condicionantes. Es un requisito. Es un requisito, es un requisito que alguna asociación deportiva los avalara a él. Por ejemplo, yo que soy la asociación de taekwondo a nivel nacional y tú eres un deportista, Martín, yo te avalo a ti, pero ojo, lo que yo pedí es que se avalara como que Martín se dedica a esa actividad laboral y productiva y de ahí obtiene digamos sus ingresos. Oye, por mera curiosidad, hay asociación por ejemplo en Puebla o de capoeira, seguro que se practica, pero hay una asociación de capoeira registrada. No, yo la he buscado y no la he buscado. No, asociación, es que tienen que ser asociaciones federadas, esa era lo que nos... federadas. Federadas, el propio consejo... ¿Y eso venía a la convocatoria si es el requisito que tenía que ser una asociación federada? Así es, sí, y que tampoco se... ¿Y eso qué supone, Caro? Que una asociación, pues digamos, hay gente que, digamos, el deporte, en muchos casos, las personas que se dedican al entrenamiento, que se dedican al deporte, pues si tienen algún estudio, licenciatura, un estudio profesional que avale alguna universidad o algún centro específico. En otros casos, no, es su experiencia que es mucho más valiosa a veces que lo que se puede aprender en aulas en materia deportiva, me refiero. ¿Qué supone que pertenezcas a una asociación federada? ¿Que te da una suerte de cédula como entrenador o algún tipo de crédito, digamos, de documento bien avalado legalmente como un entrenador o nada más porque estás ahí ya puedes ser entrenador y entonces avalas al deportista? ¿Cómo funciona eso? No, una asociación federada lo que te da es justamente el respaldo que viene ya sea a nivel nacional o a nivel local de una asociación que se encuentra con todos los elementos que establece la CONADE como tal, ¿no? Que es la Confederación Nacional de Deportes de Deportes de Deportes aquí en México. Entonces, ellos son quienes de alguna manera establecen y dan a las asociaciones el respaldo y entonces una asociación federada por ejemplo de básquetbol, de fútbol, todas estas disciplinas deportivas tienen y la respalda una asociación federada. Hay asociación federada de taekwondo, de judo, ¿no? Entonces, ese, como algunos de los consejeros del deporte se dedican justo a esto y además representan asociaciones federadas, te puedo hablar, Andrés Morales es el presidente estatal de la Asociación Federada de Baloncesto. Está también Chema que es el representante de la Asociación Federada de Atletismo, ¿no? Entonces, conocen muy bien de este tema. Ellos sí realmente... Una suerte de delegados, digamos. ¿Cómo? ¿Perdón? Una suerte de delegados. Una especie, sí, una especie de delegados y que son ellos, por ejemplo, cuando se hace una carrera aquí en Puebla, quien respalda. La elaboración de esa carrera es la Asociación Federada de Atletismo, ¿no? Cuando se hace un torneo aquí nacional de básquetbol, quien da el respaldo es la Asociación Estatal Federada de el Básquetbol. Entonces, un poco lo que los consejeros decían es, bueno, ok, entonces que existe ese respaldo de alguna asociación federada de estas disciplinas de contacto para que participen. Porque estamos hablando de que es un universo de deportistas y yo insisto, creo que a nadie le vendrían dos mil pesos para apoyar, a nadie. Y al que tiene mucho y le va muy bien al que tiene poco y al que no tiene nada, vaya. Así es, así es. Sin embargo, el espíritu de esta convocatoria y de este punto de acuerdo era completamente distinto y ya te lo explicaba yo hace un rato en qué consistió. Entonces, aquí desafortunadamente pues más de 130 deportistas se han quedado pues sin ese apoyo. Yo ahorita estoy la verdad movida para ver qué apoyos con el Banco de Alimentos, a ver si podemos lograr algún donativo de despensa. Son luchadores, boxeadores, referees, entrenadores. Así es. Y tengo también mujeres, o sea, tengo mujeres luchadoras y mujeres boxeadoras. O sea, hay de los dos, de los dos sexos o géneros. Entonces, pues vamos a seguir trabajando en ese sentido, Martín, para poderles apoyar. También ahí con el tema de box, concretamente hicimos un, de lucha libre, perdón, hicimos un proyecto muy padre que te lo voy a compartir también que se llama La lucha se hace, que es poder visitar a los luchadores en su entorno porque muchos de ellos, por ejemplo, tenemos algunos que son carniceros, tengo un, tengo un, ahorita que hablabas de camillero, tengo un camillero que es luchador profesional que ahorita está ahí dando la batalla en el hospital de la Margarita en donde está todo el tema del COVID. Entonces, lo que estamos haciendo es que nos cuenten su vida, ¿no? Los estamos grabando, estamos, digamos, levantando testimoniales porque me parece que también es una forma de poderles hacer un homenaje, ¿no? Y sobre todo también el que tú conozcas que, por ejemplo, el Joker o si sigues algún, este, algún apolisman, algún luchador es que te voy a invitar también, primero Dios, cuando ya se abran, es todo un mundo el de la lucha libre, además representa mucha cultura y mucho futuro. A mí me gusta mucho. La verdad es que yo nunca había ido, lo reconozco, este, entonces, aparte, este, me hacen mucha burla, este, mis, mis amigos y demás porque pues yo sí procuro ir al menos una vez a la, a la Arena Puebla, ¿no? Este, a empaparme, digo, al final presido la comisión, a empaparme, conocer, y he tenido la oportunidad de conocer a cada una de estas personas y de verdad es gente formidable y en ese sentido. Son poblanos que no necesariamente son los que encabezan los carteles, ¿no? Que no, digamos, no es un, no es un luchador que es conocido a nivel nacional o hasta internacional que más o menos ya tiene una trayectoria y puede ser contratado aquí o en la Arena de la Ciudad de México, no sé, por ejemplo, estas luminarias conocemos, el Negro Casas, este, no sé, alguno de ellos, ¿no? Este, Tibiebla. Sí, sí, sí. Exactamente, pero ya son más viejitos, pero digamos, esos que conocen ahora, Carístico, este, en fin, no son ellos, sino son estos luchadores que han pasado casi, casi del nivel amatural profesional en su propio territorio y que a quienes es más difícil seguramente obtener un contrato fuera de Puebla. Entonces, si nada más luchan en la Arena Puebla, hay otras arenas en Puebla, ¿no? Está también la Arena de San Ramón, que es más pequeña. Hay un avión polideportivo de Xonaca antes de usar, ya no lo usan como arena, ¿verdad? No, no lo usan como tal como arena, aunque sí cuenta con un espacio y con su ring, ¿no? Pero no, ahorita como tal no se está ocupando como un espacio en el cual se pueda... ¿Es la Arena Puebla? Me decías otra... En San Ramón hay una. ¿Más pequeña? Sí, la he visto. Es muy pequeña, ¿verdad? ¿Y ahí cuándo son las funciones? No las tienen como en Arena Puebla establecidas. Es que es casi como un gimnasio ese, ¿no? Ajá, sí, sí, y lo ocupan de repente para llevar a cabo funciones, pero no es... Digamos, no son tan periódicas. Está sobre la 11. Ajá. Cerca de un paradero de ruta. Así es, así es. Eso también lo norman ustedes. Sí, todas las funciones, incluso, la verdad es que nos ha costado mucho trabajo porque, por ejemplo, no sé, se viene la fiesta de San Miguel Canoa y llevan su ring, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir y decirle, oiga, es que no pueden llegar a poner el ring nada más, tienen que pasar por la comisión. Se ha costado mucho trabajo sensibilizar en este caso cuando se hacen este tipo de espectáculos porque es fundamental que Protección Civil esté enterado de que se va a llevar a cabo este evento. está la fiesta patronal y al ladito está el ring, ¿no? Exacto, es como muy, muy tradicional el tema de llevar a cabo una función de lucha libre. Entonces ahí también nos hemos tenido que meter y insisto, sensibilizarlos a que sí tiene que pasar por la comisión y ya yo comisión designo a un comisionado de lucha libre que de parte del municipio va, está presente y ve que todo se cumpla como debe ser. También tenemos un médico, un doctor y una doctora que van y verifican que los luchadores cumplan con el peso, o sea, todo lo que está especificado de parte en la parte de salud también tiene que estar cubierta. Lo que te anuncian en el cartel de la misma calidad y peso. Exacto, eso que te dice en el cartel. ¿Cómo? Es que así dicen en el cartel, ¿no? Y si el luchador no puede acudir el que está anunciado acudirá entonces a la función cualquiera que tenga su misma calidad y peso. El mismo peso y calidad, ¿no? Sí, 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 sí. También, por ejemplo, lo que nosotros pedimos es que hay una ambulancia juntito o sea, fuerita del espacio o a un costado del rin con camillero, el doctor, por cualquier cosa. Tú sabes que también lamentablemente hemos tenido aquí en Puebla, gracias a Dios, no, pero sí hemos tenido algunos casos que se ha perdido incluso hasta la vida del... Sí, recientemente acudió una semana pasada un luchador. Así es, entonces sí es una de las condicionantes y es parte de la chamba que le toca hacer a la comisión, por eso te decía que no es una comisión ahí de adorno ni sencilla, o sea, sí significa e implica mucho trabajo, mucho seguimiento y sobre todo mucha responsabilidad, ¿no? Porque estamos hablando de personas, de vidas y en ese sentido sí cuidamos mucho toda esta parte. Claro, oye, me llama mucho la atención, es muy interesante lo que estás contando sobre todo en el aspecto este menos conocido de la vida de los luchadores y que, bueno, llama la atención que un sector que en México se presume mucho que es motivo de, digamos, de hasta de emblema nacional, ¿no? Vemos que regularmente las mascaritas, los luchadores son como un elemento de la mexicanidad que nos representan a nivel mundial, en fin, llevan una vida muy dura los luchadores, yo lo sé poco porque soy, digamos, un aficionado a la lucha, no entregado por los años no se puede todo, ¿verdad? Pero de niño sí y sin embargo que no haya esa sensibilidad posiblemente ese valor, no para discriminar a otras disciplinas ni para privilegiar a esta, pero sí para tener, digamos, muy claro que en estos momentos hay ciertas, ciertas actividades que están siendo mucho más castigadas a nivel económico que otras, los restaurantes hasta hace poco estaban castigadísimos respecto, por ejemplo, a lo que podía ser una farmacia o un supermercado o un propio mercado porque no podían abrir y me llama la atención todo lo que me has contado en este entramado porque pareciera que hubo más, lo que tú señalabas, pareciera que de parte de la administración del ayuntamiento, del grupo político mayoritario que tiene Morena, no hubo esa sensibilidad no porque no lo consideren sino que pareciera más bien la idea de llevar una disputa política al terreno de la administración pública e incluso con consecuencias graves de afectación a sectores sociales que se encuentran vulnerados por el asunto político. ¿Cómo lo mides tú? ¿Cómo has medido tú? Es difícil, ustedes han sido, el PAN ha sido gobierno y han sido oposición, pero ¿cómo estás tú desde la oposición? ¿Cómo calificas tú la relación que estás teniendo con el ayuntamiento de Puebla o con los representantes en el cabildo de Morena en el ayuntamiento de Puebla? Porque también hay que decir ¿con cuáles? Con los que están del lado de la presidenta municipal porque está el otro grupo que también están divididos que también se comportan en mucho tiempo con la oposición que van incluso en bloque a veces con ustedes en otras no en otras difieren pero ¿cómo estás observando tú digamos este entramado bueno no este entramado esta dinámica natural que debe haber en cualquier gobierno entre la oposición y el grupo dominante? Híjole tu pregunta es muy muy interesante y compleja a la vez mira yo sin duda creo que este tema que tiene que ver con lo que sucedió con los boxeadores y los luchadores desafortunadamente sí lo llevaron a un ámbito político ¿no? de decir y lo voy a decir tal cual al ser una servidora la presidenta y al ser la que propone y la que sube y la que baja no sé si sintieron que al apoyar a los luchadores de alguna manera yo salía beneficiara con este esquema ¿no? y entonces fue un rotundo ¿no? a estos apoyos entonces sí yo creo que lo llevaron mucho al tema político cuando a la presidenta a los medios de comunicación le preguntaban ¿por qué negarse este tipo de apoyos de los luchadores y a los boxeadores? ellos decían ella dijo y tengo la nota comentó que los luchadores reciben otro tipo de apoyos económicos ¿no? sí no y además habló de que ganan bien tú lo acabas de señalar muy bien es un sector muy golpeado yo te puedo hablar de que un luchador alrededor de gana alrededor de 200 300 pesos por función y los consagrados no ganan más de 5 mil pesos por función y son los consagrados son las superestrellas exacto luchan cuatro veces a la semana y están todos pues vamos a decirlo están muy amolados porque es un ejercicio fuerte sí sí pero como bien lo señalas el luchador poblano el que atalla el que por eso tienen buscar otra actividad este porque tenemos albañiles tenemos plomeros lo que ganan es eso entonces cuando la presidenta dice que ganan mucho yo sí le dije presidenta yo te invito a que conozcas a este gremio yo te invito a que te sientes con ellos y que ellos de propia voz te puedan decir cuánto es lo que ganan cuánto es lo que ingresan a través de más o menos 300 pesos dices tú por una función aproximadamente sí y dicho por ellos no es una cantidad que yo me saque de la manga dicho por ellos regidora no ganamos más de 200 máximo 300 pesos aquí los traen en camión a los que son a los que son consagrados los traen en camión y salen a las 11 o 11 de la noche hacia la capital todos cansados no es un buen trato no es una buena vida la que lleva el luchador y eso que es es consagrado ahora imagínate ellos y eso que dices también es cierto cuando tuve la oportunidad de estar en Cardiff en Inglaterra Martín al mexicano lo relacionan de hecho a mí me dijeron llévate máscaras compra máscaras y las regalas allá bueno haz de cuenta que les estaba yo llevando el tesoro más grande porque a nivel internacional y sobre todo el europeo valora mucho la lucha libre incluso espero que se pueda lograr pero no sé si ubicas que en Edimburgo en Escocia se hace cada año un festival en el mes de agosto es un festival cultural tuve la oportunidad ahora que estuve allá me pasé literal a Edimburgo a conocerlo porque hay varios empresarios que están interesados en poderse llevar espectáculo de box perdón de lucha libre profesional de llevarlo a ese evento en el mes de agosto y yo les dije sí pero ¿qué les van a ofrecer? les ofrecemos pagarles todo el mes las funciones nosotros pagaríamos nosotros me refiero a ellos como empresarios cuando platiqué con ellos nosotros pagaríamos la contratación del ring su hospedaje y lo que ganen es para ellos entonces a mí se me hizo buenísimo porque de entrada pues estás poniendo estás subiendo seguramente deportistas que en su vida aspirarían a ir a un país viajar y aquí lo que también yo esto también se lo propuse a la presidenta después de que regresé del viaje que además me golpearon muchísimo porque había viajado pero la verdad es que regresé con muchísimas propuestas que gracias a Dios muchas se han concretado pero una de estas fue justamente el poder llevar a deportistas a poblanos a boxeadores de lucha libre llevarlos a este festival estábamos en eso cuando también se nos viene todo el tema de la pandemia pero si Dios quiere es un proyecto que la administración que llegue personalmente si se los voy a plantear hacerles el contacto con estos empresarios allá en Edimburgo que están interesados y que de verdad no tienes idea cómo valoran el tema de la lucha libre poblana además porque hay lucha libre en todo el país pero la poblana tiene especial peso en el tema cultural y todo que le llaman el patrimonio intangible de nuestro hay todo un gremio de luchadores en Puebla y es fuerte y ahorita si se sienten francas y luchadoras también fíjate que ahí si logré una aportación de una fundación que se llama Maday ahí seguramente ubicas a un amigo muy querido a Rafa Reyes él me apoyó desde la fundación con despensas para 20 de mis luchadoras y te digo yo ahorita estoy movida con el banco de alimentos estamos viendo ahí si en un esquema de el 50% lo pone él el 50% lo pone una servidora para poder sacar despensas para estos ciento y cacho luchadores que se quedaron pues sin nada sin este apoyo por parte de la administración estamos ya prácticamente en la recta final de la gestión de la gestión y también el programa coincidentemente es que es muy interesante el asunto bueno a mí me apasiona de por sí y ese es todo un tema sí 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 lo es y tal vez debemos platicar más sobre él pero pasando ya digamos y también la recta final del programa en tu papel ya como regidora en general más allá de las comisiones que representan son muy interesantes muy importantes a veces infravaloradas cuál cómo esperas tú este cierre de gestión es difícil que desde la oposición se pueda reconocer un un acierto de este de quien gobierna esto es así es así es la política pues eso se entiende pero digamos qué evaluación puedes hacer tú de la gestión de Morena al frente del ayuntamiento de Puebla cómo esperas que sea la la recta final de esta administración capitalina y luego lo que vienen vienen las elecciones no cómo esperas tú que sean estos dos escenarios la recta final bueno qué evaluación haces la recta final de la administración y luego la contienda electoral que prácticamente formalmente ya inició pero en enero se van a desatar todos los demonios así es pues mira yo te diría lo primero es que nosotros como como oposición hemos sido muy responsables pero también hemos sido muy propositivos Martín créeme que no hemos sido en ningún momento de sentarnos somos oposición y peguemos y peguemos y peguemos no o sea de veras hemos traído a la mesa propuestas que beneficien al municipio porque al final vivimos en este espacio al final aquí tenemos a nuestros hijos y quién quiere que a Puebla le vaya mal créeme que ni la oposición quiere eso entonces eso se lo planteamos a la presidenta desde el principio créeme que al principio hubo mucho diálogo mucho entendimiento sin embargo cuando nos dimos cuenta que todo lo que proponíamos por ser oposición era no y cuando estos acuerdos de trabajar en forma conjunta se vienen haciendo a un lado pero más aún cuando vimos que no hay resultados y tristemente lo digo no hay avances en esta administración hemos tenido el tema del subejercicio del año pasado este año nuevamente va a haber subejercicio no ha habido por parte de la presidenta municipal un buen manejo de los recursos y concretamente para el tema de la pandemia que dijimos yo créeme lo pensé dije bueno esta es la posibilidad de la presidenta municipal de decir aquí estamos y vamos a hacer todas estas estrategias y las vamos a hacer bien y era una posibilidad y hay que decirlo era una posibilidad política de Claudia de haber podido sacar adelante todo el tema de la pandemia y decir aquí están mis resultados no niego que hay avances y hay trabajo en el tema de protección civil la verdad es que el hecho de que se hubiera creado la secretaría ya como tal porque antes era una dirección una coordinación ahora es una secretaría de protección civil ha habido de verdad un esfuerzo importante del secretario y de toda su gente de contener todo este tema de la pandemia para mí ese sería de los pocos logros de la presidenta municipal pero desafortunadamente ha dejado de lado por ejemplo al micro empresario a través de ahorita por ejemplo que se dieron también apoyos para para personas para empresarios micro pequeño y pequeña empresa pero que fueron únicamente ocho millones de pesos yo le decía a ver presidenta ocho millones de pesos de verdad para este tema de la pandemia para negocios que están cerrando José Juan Ayala el presidente de centro histórico de la asociación de centro histórico nos habla y nos refiere de más de ochocientos negocios cerrados por este tema de la pandemia porque tuvieron que cerrar porque no les alcanzaba para pagar la renta mucho menos los empleos entonces nosotros cuando hicimos una servidora también íntegra o es parte de la comisión de desarrollo económico yo Martín puntualmente presenté toda una propuesta a la presidenta para detonar toda la parte económica y hablábamos de que se les pudieron entregar más de cien millones de pesos a micro pequeña y mediana empresa sobre todo a la micro y la pequeña para que no tuviera y no sucediera lo que está sucediendo en este momento y únicamente se dan ocho millones de pesos en el tema de las despensas tú lo sabes también fue un tema desafortunadamente mal manejado una servidora también propuso que se hiciera un convenio con el banco de alimentos en donde el banco de alimentos con 10 millones de pesos iba a poder entregar 50 mil despensas y ellos hacían cargo de todo el proceso desde la compra hasta la entrega y con la entrega pues de alguna manera evitabas que el personal del DIF saliera a la calle y con esto se pudiera contagiar pero al ser una propuesta nuevamente de oposición no se aprueba y bueno también insisto como tú sabes también hubo todo un negocio ahí y supuestamente un mal manejo del tema de las despensas yo te quiero decir yo recorrí las 17 juntas auxiliares y de las más afectadas como puede ser San Miguel Canoa San Miguel Espejo Resurrección Aparicio que de alguna manera son las más necesitadas únicamente Martín recibieron 160 despensas por junta auxiliar entonces es un tema muy sencillo de matemáticas en donde quedaron entonces el resto si estamos hablando de que las despensas tienen que ir en donde está a donde está la población más vulnerable eso digamos en cuanto a la evaluación en general le queda de ver mucho a los poblanos muchísimo y qué veo yo de cara al 2021 primero qué esperaría de esta administración ya en el cierre pues que si hicieran este último año Martín las cosas si se comprometieran a sacar y a dar resultados a dejar de lado las excusas muchas de las excusas fueron es que las administraciones pasadas las administraciones pasadas yo lo que les digo es ustedes ya son administración van a asumir también una serie de responsabilidades administrativas ilegales al no ejercer el recurso en forma adecuada entonces ya no es responsabilidad de las pasadas ya es algo que te toca a ti y nosotros como oposición también nos hemos asumido como gobierno o sea también en ese sentido hemos por eso lo señalamos ¿no? porque al final también implica una responsabilidad para nosotros ¿por qué? porque nosotros aprobamos los estados de cuenta del municipio porque nosotros revisamos todos los programas y en ese sentido también tenemos que hacer los señalamientos no nada más es pegar en la parte política digo al final eso eso es sencillo lo que realmente es complicado y les toca además pero creo que también nosotros hemos tenido esa sensibilidad de decir también somos gobierno ¿qué hacemos? ¿cómo jalamos juntos para que esto avance? pero no no se ha podido Martín desafortunadamente no ha habido esa intención y me parece que el principal evaluador de la presidenta municipal es la ciudadanía y pues por eso tenemos las calificaciones que tenemos de parte de la administración en donde a nivel nacional somos creo que el quinto estado peor calificado respecto al desempeño de la presidencia municipal ¿no? y la otra pregunta era ¿qué viene? ya digamos en la elección pues mira nosotros como oposición pues ¿qué esperamos? pues evidentemente que en este caso al Partido Acción Nacional pues nos vaya mejor también creo y lo digo con mucha franqueza y siendo responsable de mis palabras me parece que todos los partidos políticos que hemos estado en el gobierno tenemos que asumir algo que le llaman la mea culpa ¿no? por algo no votaron por nosotros en esta elección entonces si no aprendemos de esta experiencia pues de nada va a servir llegar nuevamente a la administración pública si es que no digamos cambiamos aquellas cosas en las cuales nos equivocamos ¿no? y eso lo digo como panista pero también lo digo como ciudadana ¿no? si en este caso los ciudadanos nos vuelven a dar la posibilidad de regresar tendremos que hacer las cosas distintas y tendremos que hacerlas bien porque creo que ahorita estamos viviendo un momento importante en materia de pluralidad y creo que así va a ser el comportamiento se va a calificar mucho más a la persona que al partido ¿no? entonces aquí no se puede hablar de que el partido se va a poder llevar todo el carro completo ya sea el PAN o cualquier otro partido creo que ahora el reto para los partidos y para los que de alguna manera estamos inmersos en este proceso es hacer las cosas bien hacerlas profesionales para que en ese sentido podamos contar con el voto de la ciudadanía muy bien pues te agradezco mucho Carlos Morales García Carolina Morales García regidora del PAN estás en la comisión de deporte y juventud y nos has hablado también de lo que se está realizando en la comisión de box y lucha muy interesante ya está en puerta prácticamente el proceso electoral tu evaluación también de la administración de Claudia Rivera Vivanco eres integrante de la oposición del partido de acción nacional y bueno yo agradezco mucho que hayas estado con nosotros ojalá podamos seguir platicando en futuras ocasiones agradezco también a ustedes el favor de su atención agradezco a Dio que ahora nos está ayudando con la profesión Giovanni Mota y los esperamos en esta serie que se llama las reporteras que pueden ustedes estar viendo en nuestras redes sociales en nuestro canal de YouTube en Facebook en el Facebook de la jornada de Oriente y ya saben también hay otra barra programática la disputa por el agua donde se habla sobre la necesidad de la remunicipalización del líquido nuestro programa aquí vamos cada noche con Fermín Alejandro García Hernández y el de la voz ahí comentando las noticias nacionales internacionales y las locales por supuesto y bueno toda la barra que tenemos ofreciéndoles a ustedes que pueden ver en cualquier momento porque ahora gracias a los servicios de streaming podemos ver las cosas cuando queramos yo soy Martín Hernández Alcántara me dio mucho gusto haber platicado con Carlos Morales y los espero la próxima semana para esta serie de las reporteras de entrevistas no se pierdan las entrevistas que hacen mis compañeras también a lo largo de domingo a jueves todos los días de domingo hasta el sábado del sábado prácticamente creo que toda la semana tenemos menos el domingo creo no lo sé todavía es un solo día en el que no tenemos me van a regañar por estar dando mala información pero ahí la buscamos y les agradezco mucho su atención buenas noches buenos días gracias Martín saludos a todo tu auditorio un gusto gracias no 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 no